Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los juegos habían sido originalmente asignados a Roma, pero la capital italiana no estaba lista y fueron llevados a Londres de última hora. La organización resultó todo un éxito. Por primera vez, un estadio fue especialmente preparado para los juegos. Y también los escenarios de clavados y natación fueron exclusivos, lo que generó interés de deportistas de varios lugares del mundo. Londres también impuso el ritual de que las delegaciones desfilaran detrás de la bandera de su país en la ceremonia inaugural. Los deportistas de Australia y Nueva Zelanda compitieron en conjunto y su delegación fue llamada Australasia. Participaron representantes de 22 países y un total de 2.008 atletas, 37 mujeres y 1.971 hombres. El programa de competencias estuvo integrado por 19 disciplinas. Por primera vez se incluyeron las pruebas de relevo en el atletismo, a las que se conoció como relevos olímpicos. La prueba de maratón sufrió un añadido de 195 metros, esto para completar la distancia entre la Casa Real y el Estadio Olímpico. Y la distancia tuvo una muestra de coraje olímpico cuando el italiano Dorando Pietri ingresó al Estadio Olímpico y se dio cuenta que algo malo sucedía. Aturdido, empezó a correr en la dirección equivocada y luego se derrumbó. Los oficiales le ayudaron a ponerse de pie, cruzando la meta en primer lugar. Por recibir ayuda, fue descalificado.